Tras visita de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia al Hospital San Juan de Dios de Sonzón, la entidad departamental cerró tres servicios ofertados por la entidad hospitalaria local por no cumplir los requisitos necesarios y de ley. Estos servicios serán consulta externa en ortopedia, consulta externa en medicina laboral y consulta externa en cirugía general. Así lo reporta la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, quien brindó la siguiente información. Este adiós con el fin de contextualizarlo sobre nuestra visita al municipio de Sonzón. Esta visita se realiza con un fin de inspeccionar, vigilar y controlar al hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón, atendiendo una queja trasladada desde el Ministerio de Salud a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. La comisión hace presencia en el lugar de la inspección y evidencia que el hospital presta tres servicios de consulta externa que no tienen habilitados. Estos servicios son consulta externa ortopedia, consulta externa medicinal laboral y consulta externa cirugía general. Dentro de este último servicio ofertaban procedimientos de endoscopia y colonoscopia. Por tal motivo y por ser servicios prestados no habilitados, se toman medidas sanitarias consistentes en suspensión de los tres servicios. Es importante tener presente que el hospital es un primer nivel de atención tipo B y por tal motivo no tiene autorizado la prestación de servicios de consulta externa en ortopedia, medicina laboral y cirugía general. Con respecto al cierre de estos servicios en el hospital de Sonzón y las supuestas irregularidades en la manera en la cual se venían prestando, Sonzón TV Noticias intentó comunicarse de manera telefónica y vía WhatsApp con la gerente de dicha entidad para conocer su versión de los hechos, sin obtener respuesta hasta la fecha. Lo mismo se hizo con el secretario de salud municipal vía telefónica, sin responder a las llamadas de los periodistas de este medio de comunicación. Sonzón TV Noticias está presto y atento por si desde las diferentes entidades de salud municipal y la misma administración desean comunicar su versión del cierre de estos servicios ofertados por el hospital San Juan de Dios.